¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes, estoy en las calles del centro de la Ciudad de México y voy a un lugar muy importante que a todos ustedes les puede servir, así que por favor quédense. En este momento estoy esperando un invitado muy especial que sé que les va a traer muchas sonrisas, así que hay que esperarlo un poquito. ¡Clemente Parker! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Ana, les damos tu canal! ¡Eso es tu canal, es tu casa! ¡Ajá! ¡Ah, es mi casa! Bebé, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos rápido para irnos. Soy diseñador de imagen, vamos a ir a conseguir varias necesitas para video. La belleza, el toque que nos vamos a hacer. Este lugar es muy importante aquí en la Ciudad de México. ¡Icónico! Quiero compartirlo, ya sé. Es súper icónico, va a ser algo súper icónico y vamos a caminar. Tenemos 15 segundos para pasar. No traigo tacones, así que... No traigo tacones, es lo bueno, vean. Le dije que se viniera preparado para el centro, así que van a escuchar muchísimo ruido, pero vamos a ir a un lugar de belleza. Donde van a encontrar muchos productos para el cabello, para todos los que se quieran arreglar y así. Entonces es muy económico, es el lugar yo creo más económico. Así que vamos caminando para allá. ¡Comenzamos! Y va a quedar muy perra. Si yo quisiera ponerme extensiones y chinas, te la voy a poner difícil. Sí se puede, todo se puede. Todo se puede. Obviamente. ¿Cuánto le costaría? A partir de $2,500, hasta $5,000, ya vale el largo que quieras. O por aquí. Unos, tres, dos pesos. ¿Cuánto tiempo te duran? Hoy mucho, como medio año. ¿Y por qué vienes a esta plaza en específico? Porque yo ya había ido a otros lugares, mucho, muy caros, en lugares, en zonas muy caras. La verdad es que la hacen mismo trabajo que hacen en otros lugares y por un precio súper, súper, súper accesible. Digamos, yo llegué a ir, no voy a hacer los nombres, pero a lugares donde me cobraron la pura puesta por paquete, como $3,000, $4,000, la puesta. ¿No lo he puesto? Yo llegué a estar $30,000 o $40,000 ya con el cabello, digamos lo mismo. Cuando con él la puesta de un paquete está súper barato. ¿Cómo recomendarías tú a las personas? Entre más le inviertas más caras. Sí, obviamente. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Este, desde que era chiquilla. Está ubicado en la planta de arriba. Subiendo las escaleras. Subiendo las escaleras. ¿Qué le estás haciendo tú a la amiga? Alagamiento de cabello. Alagamiento. ¿Cuántos centímetros le mide? 26 pulgadas. Por cada vez si vemos, tardamos como unas 40 minutos, una hora. ¿Cuánto le tardaron a ti? ¿Por qué no es tan largo? Una hora. ¿Cuál es la técnica que utilizas? Grafa, microchip, queratina, cortina. Oye, ¿y el cabello es natural o sintético? No, es natural, 100% humano. Ajá. Eso, mamona. Yo quisiera venir y venderte mi cabello. Mira. O sea, no... ¿Cuánto pagarías? Te pagan desde los 800 pesos hasta los 5000, 6000, 7000, depende de cómo venga y el árbol. ¿Qué se hace? Agarren el cabello de su hermanita chiquita. Ajá. Vénganlo a vender a las extensiones chinos. ¿Nos darías permiso chino de ver un cabello? Nada. Hasta la bodega como debe de ser. Oh. Tras, tras. Tras, tras. ¿Cuánto cobran? ¿Planchadas cejas? ¿Cuánto cobran? 50 pesos. Ok. Si yo quiero depilarme mis cejas, me cuesta $90 pesos. ¿Qué tú me da diseño? ¿Con hilo? ¿Puedes escondirlo o comprofilarlo? Ya nos comprometimos. Me acabas de comprometer. Déjame te digo que yo no quería. No, sí. Ahí va. ¿Qué te van a hacer, amiga? Le vamos a planchar la ceja. Le van a planchar la ceja. No sé si sea alérgico, pero me arde de este lado abajo. Ahorita vamos a preguntar esto. Ay, yo estoy inventando. Sí, pero es para el rating. Mételé drama, mételé drama. Ay, me arde. Así me arde. Aquí hay un cliente que le hicieron pestañas. Es un rezado de pestañas. Ay, ¿qué lo hizo? Está bien padre, porque nuestro amigo es Strike. Para que vean que ya estamos en otro siglo y estamos rompiendo esto, ¿verdad? Porque por lo regular es que, si eres estilista, eres gay. No tienes, o sea, las carreras no tienen género tampoco. Así como la ropa no debería de tener género, las carreras tampoco. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando esto? Es mi segundo día. ¿Qué? Una presentación de pestañas, de ceja, perdón, y pestañas. Ok. El pestañón de impacto. Ah, vale. Sí, claro. Con que no quede como Lady Gaga sin cejas o algo así. Oye, ¿de quién vienes vestido? Hoy vengo vestido de love con una bolsa de mánica. Esta chica se alió con gente de Oaxaca, gente que no tiene dinero y, bueno, gente de comunidades es muy humilde y por eso fue yo siempre en los mexicanos. Ya le están planchando la ceja, súper barata, 50 pesos. 50 pesos. A mí me van a cobrar 70 y va a ser en total 120. Me van a hacer... Pero que te vean bien, que te vean bien como estaban antes. Vean mis cejas como están. Así están mis cejas ahorita, súper tupidas, súper pobladas. Hola, Alan. Hola, Alan. ¿Cuántos años llevas trabajando en esto? Un poquito más de cuatro años. ¿Y él se lo hizo todo? Sí. ¿No te dio miedo que te lo dejara mal? No. No, pues aquí está la experta. Eso. ¿Cuánto hacen de aquí en esto? ¿Cuánto dinero? ¿Poco? Sí. ¿Poco es cuánto para ti? Ajá, ¿Poco es cuánto para ti? Catorce. ¿Cuánto le vas a invertir? Como... 10. Como 10 mil. Eso, mamonaz. ¿A dónde lo quieres? Hasta allá. ¿Y tú, maná? Yo tengo un pelazo, ya no. Tú traes 14. Eso, mamonaz. ¿Te pondrías más? Por supuesto. No hay más. Claro. No hay más. No hay más. Vean este cabellazo. Le doy el cuerpá, wey. ¡Qué perra, hermana! Me va a desvilar con ello. Está bonito. La belleza cuesta, hermana. Mucho. Y dolor y dinero. Ay, lo que hago por ti, dame algo. Un poquito. ¿Ya se ve la diferencia de este lado y este lado? Sí. De un lado tiene rojo y del otro no. Ahora les pruebo. ¿Esto para qué es? Se vinieron a ensujar y no le avisaron. Me echó una pomada para la irritación. Esto es leche de pepino, es para sojar el pelo. ¿Es leche de pepino? ¿Me están boreando? A ver. Sí se ve muy cañón la diferencia. Amigas, estamos en una tienda de productos de belleza que se llama Nikte y está bien padre porque tienen un chorro para que se puedan poner bien bellas vean cuántos tipos de mascarillas venden Me patrocinó, la cejas El canal dio para más Mi sugar daddy el día de hoy Este es el cepillo para piojos, les voy a contar porque al lado de donde yo vivo hay una primaria, las maestras les pasaban así el cepillo y era como con piojos, o sea yo conozco este a la perfecta Voy a llevar mi aceite de coco Y esta cosa que es queratina con colágeno es para el cabello El polvo traslucido es para que no brilles o a veces te utilizas para sellar si no tienes polvo compacto Este funciona, viene como tipo calceta y te funciona para que lo hidrates y te quite la impureza, te quite piel muerta Miren el chacarito que les va a tener aquí en Nikte Bien delicioso Por si quieren que las cuide Chinga su madre Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta La endeudada Ajá la endeudada Haznos nuestra cuenta Ernesto por favor Saiko 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 dijo que le dijera Así A Saiko Los va a atender así Saiko me va a cuidar ya Saiko va a ser mi guardaespaldas de aquí Si Ahora que vengamos a grabar la fiesta del 5 La fiesta patrinal Vamos a bailar con el ¿Te han tirado la onda? Solo una vez ¿Tienes novia? Sí Eh no pues ya no Ya Bro Esto es lo que nos estamos llevando Elsa ya va a llevar 5 ¿Qué me voy a llevar? 5 Mi aceite de coco buenísimo Mi polvo translúcido Y mi brocha para difuminar Saiko ya me dejó su teléfono acá atrás A ver Las cejas Ya vas tuneada Ya voy tuneada Voy a salir aquí Más drag de lo que ya soy Ya estamos haciendo más amigos ¿Cómo te llamas? Ricardo Ricardo Oye Ricardo ¿Cómo se llama esta calle? Alondiga Es la calle famosa Alondiga El callejón de la belleza ¿Aquí qué podemos encontrar? Puedes encontrar extensiones Tratamientos para cabello Puedes encontrar cosas para periodía Para maquillaje Todo está así Ok ¿Y tú qué vendes? Yo por ejemplo Te hago todo lo que son Artículos para periodía Por ejemplo Las capas Las batas Las casacas Todo eso que te puedes poner O ponerle a alguien Desde lo más económico En 45 pesos Hasta lo más caro En 150 Realmente no trajo Puedes ver Me voy a probar Una de estas Que no sé cómo se llame ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿De acuerdo del cabello? ¡Wow! ¿Qué perra? ¡Vamos! No puedo ser No puedo ser No se puede grabar Ay No se puede Babies Realmente El video no terminó Como creceábamos Nos quedamos A la mitad De hecho Porque íbamos a empezar A grabar en el callejón Grabamos la primera entrevista que fue la del chico este que estaba vendiendo y de repente nos llegaron a decir que no podíamos estar grabando ahí y fue de plano y después intentamos como mediar las cosas para explicar que intentábamos darle difusión a este lugar que nos pareció increíble y fueron como de no se metan en problemas porque les pueden pasar cosas lo mismo es como que les roben la cámara evidentemente no nos vamos a poner al brinco entendemos cómo es todo este protocolo y ante todo está nuestra integridad evidentemente desafortunadamente nos quedamos con muchas ganas de poder entrevistar a todas las personas magníficas que trabajan en ese lugar porque son muchísimas muchísimas y muchas estaban con una actitud que querían hablar y platicar y todo esto pero pues no se pudo de hecho pero yo lo que les recomiendo lo que les recomiendo totalmente es que si van a este callejón a la plaza es que no graben o sea ese es todo el problema nada más no grabar y vayan a comprar porque tienen precios muy accesibles para todos los presupuestos y la gente es súper agradable las vendedoras los vendedores y los comerciantes que están ahí son bien agradables y la verdad nos trataron increíble muchas gracias por todo lo que nos hicieron ya sé todas estas cosas si quieren quedar bien bonitas y comprar productos de belleza vayan a este callejón o a la calle alóndiga van a encontrar precios accesibles y saludos a todos los que trabajan de hecho en donde te pueden encontrar baby en arroba clemente parque estoy en youtube facebook instagram y nada más así siganme ahí por favor muchas gracias por la bonificación ya que se nos bajó el azúcar quiero molillas dos bolillos por favor así entraba la rosa de guadalupe en ese momento perfecto pero ya estamos tranquilos a mí síganme en arroba también de gc suscríbanse a mi canal por favor porque seguimos creciendo espero pronto llegar a los 250 mil y vayan a mis redes sociales arroba también de gc el facebook principalmente también vayan a seguirme porque tengo contenido bien chido y pues ya sigan a clemente por favor vayan a su canal pronto van a venir nuevas colaboraciones nuevos proyectos juntos así que estén al pendiente y pues ya les mandamos besitos abrazos cuídense mucho los quiere clemente y también bye